Maquillo, programa tu cita al call center cuatro veintisiete dos once cero seis veintitrés. Con tu apoyo, rompamos la cadena de contagio. Presidencia Municipal de San Juan del Río. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas y o de promoción personal. Todas las propuestas, las exigencias, comentarios, críticas, señalamientos que se hacen a través de los partidos políticos considerando y además en esta plena y absoluta libertad los diferentes posicionamientos. Pues bueno, toca hoy el turno para que hablemos del partido Redes Sociales Progresistas que además conduce en el estado de Querétaro Ulises Gómez de la Rosa con posicionamientos importantes sobre todo en lo que significa señalamientos fundamentales para el desarrollo de las diferentes propuestas de hombres, de mujeres que también han encontrado en este partido una posibilidad también para expresar sus posicionamientos políticos en este proceso que se vive a nivel nacional y en Querétaro. Mi querido Ulises Gómez de la Rosa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi semáforo Aurelio? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos al auditorio. Al contrario, gracias también por tomarnos la llamada. Y bueno, el tema y la pregunta es, el partido Redes Sociales Progresistas se ubica en una posición política importante, fundamental, recientemente conocimos, escuchamos, supimos, y te pregunto si eso es cierto o no es cierto, que lo has comentado ya de alguna manera también a través de los medios de comunicación, señalamientos que han hecho incluso desde la lógica de la unidad de inteligencia financiera, donde refieren que hay una serie de situaciones y de recursos que tienen que ver con el partido Redes Sociales Progresistas que tú encabezas en Querétaro. ¿Qué hay que decir al respecto? Y además, en lo que significa el crecimiento que también ha tenido este partido, justamente en este proceso electoral en Querétaro, mi querido Ulises. Gracias, mi semáforo Aurelio. Pues, francamente, ninguna acción de carácter legal que haya sido notificada al partido. La verdad es que ha sido un trascendido en esta vieja práctica del modelo del sistema político mexicano que manda palomas mensajeras con el ánimo de poder frenar las acciones que viene realizando redes sociales progresistas en todo el país. El crecimiento ha sido mucho, a pesar de tener muy poco tiempo de vida institucional, cinco meses a partir de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió revertir la decisión que tenía el Instituto Nacional Electoral y otorgarnos de esta manera un registro. A partir de ese momento entramos muy tarde al proceso electoral. Sin embargo, todo el trabajo de base que veníamos realizando ha dado muestras muy eficientes del procesamiento que hemos tenido al interior de nuestro partido en diferentes candidaturas y que eso ha dado un posicionamiento muy importante del partido. Somos competitivos en muchísimos lados. Creo yo que nos estamos construyendo, en términos generales, en todo el país como cuarta fuerza política electoral en este momento. Sí. Y antes de iniciar las campañas electorales del próximo mes de abril, al menos en que esto lo estaríamos posicionándonos casi en el tercer lugar de preferencia electoral, Aurel. Que son temas obviamente muy importantes, sobre todo para el desarrollo de un instituto político como redes sociales progresistas. Entonces, por partes, ¿no ha habido ninguna notificación formal? Ninguna, como lo señalaban en algunos medios, ningún, digamos, en el entendido llamado formal aclarar alguna situación por parte de alguna instancia, de alguna autoridad correspondiente en el tema del uso de recursos, mi querido Ulises Gómez. ¿Ninguna? Absolutamente para nada. Acostamos de recibido el mensaje que fue enviado muy probablemente desde la presidencia de la República. Sin embargo, pues bueno, no existe absolutamente nada dentro de esa decisión que habían tomado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, analizó a profundidad este tema, que de ahí deriva, que de ahí sale este trascendido en algún medio nacional. Y todos esos argumentos que habían vertido los confesqueros del Instituto Nacional Electoral fueron revertidos duramente, muy cuestionados por los magistrados, que no vieron dentro de todo el proceso constitutivo de redes sociales progresistas algún acto, algún hecho que pudiera ser un uso simplemente dudoso de la procedencia de recursos con los cuales se constituyeron estas asambleas. Entonces, es un asunto total y absolutamente juzgado que ya fue calificado por una autoridad judicial y que ahora, bueno, se trata de sacarlo al aire, simple y sencillamente, porque estamos dentro de una elección constitucional y quieren minar el trabajo que venimos realizando en todo el país. Caminando, cuarto lugar, tercer lugar, consideras incluso que se pueda convertir en tercera fuerza política en el Estado de Querétaro, ya entra en la competencia en este 2021. Pero hay otro tema que también me interesa mucho, mi querido Ulises Gómez, y que tiene que ver con el anuncio que hicieran tu candidato a la gubernatura del Estado, el doctor Miguel Nava Alvarado, y por su parte, Carlos Rentería Rivera, candidato a la presidencia municipal en la capital del Estado, de que no van a utilizar financiamiento, que están renunciando al uso del financiamiento público para el desarrollo de sus campañas. ¿Cómo le van a hacer para entonces hacer estas campañas? Y segundo, ¿crees tú que eso deberían hacer otros candidatos de otros partidos políticos, por lo menos en este momento que hoy se vive en nuestro país? Por supuesto que sí, mi señor Aurelio. Yo creo que el reto está lanzado tanto a los demás partidos políticos como a sus candidatos a la gubernatura del Estado de Querétaro, porque nos encontramos con un México y un Querétaro muy lastimado, Aurelio, con heridas profundas que tienen que ver con las crisis que enfrentamos, que es una crisis económica, una crisis política, una crisis social, y bueno, pues finalmente obliga a una crisis humanitaria, a una crisis de salud que está todavía muy latente entre la sociedad, y dispensar recursos de carácter público en campañas políticas, que la verdad de las cosas, pues lo único que hace son inflar imágenes de personalidades, pues creo que con esto estaríamos ofendiendo a esa sociedad que se encuentra de luto. Sí, claro. Me parece que las campañas deben de ser totalmente austeras, que no tienen que estar con este dispensión espectaculares, que son muy costosos, inutilitarios. Eventos. Playeras, paraguas. Sí, 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 sí. Estampas, panfletos, incluso que se inunda la ciudad con panfletos, creo yo que eso no debía de suceder en esta ocasión, y que pensemos más bien en cómo está ahorita opinando la sociedad, cómo se encuentra, y que seamos empáticos en esa circunstancia, y que podamos hacer una campaña como la vamos a hacer en redes sociales, progresistas, totalmente en redes sociales. Veo que hay instrumentos al alcance como para que podamos llegar al grueso de la sociedad y que pueda permear las propuestas, pero que además, si se hace de manera conjunta, estaríamos evitando, primero, contagios, y segundo, que tenga la posibilidad el ciudadano poder contrastar en tiempo real las propuestas que vienen haciendo todos los candidatos al gobierno del Estado de Querétaro y a la presidencia municipal. Hay una propuesta también de la Universidad Autónoma de Querétaro para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Sería una vacuna mexicana, sería una vacuna queretana. ¿Hay posibilidades de que estos recursos se pudieran aprovechar para ayudar en esta causa de la Universidad Autónoma de Querétaro, mi querido Ulises, o lo ves complicado? Bueno, finalmente, por el entramado normativo que tiene el Instituto Electoral, habría que buscar la forma, pero imagínate, Aurelio, son más de 70 millones de pesos que van a recibir todos los partidos políticos por financiamiento público. Sí, sí, sí. Creo que esos recursos en estos momentos para tener una vacuna mexicana ante la carestía que incluso hay de esta vacuna a nivel internacional por los diferentes laboratorios, o incluso algunas que han sido retiradas del mercado por las secuelas que producen, sostener una propia y en el Estado de Querétaro, creo que es lo que estaríamos pidiendo todos a gritos como sociedad, Aurelio. Sin duda, sin duda alguna. Bueno, ahí están los temas. Hay otro más rápidamente que lo quiero tomar contigo y que fue una situación que ocurrió en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro a propósito de la equidad de género y de la participación de las mujeres. Ha sido el único partido, redes sociales progresistas, que ha retomado esta causa que me parece muy importante. Los demás han, no sé si no se enteraron o no sé si se quedaron callados por alguna conveniencia, pero el tema que tú has señalado es que hay una verdadera y auténtica equidad de género en el proceso de candidaturas, de candidatos, candidatas, en este mismo proceso electoral y no esperar hasta el 2024, Ulises. Sí, es un acuerdo que emite el Instituto Electoral de Querétaro con respecto a una sentencia de inconstitucionalidad que fue emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar algunos artículos, el 160 y 162 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, donde dice muy claramente que aquellos partidos políticos que en 2018 registraron en sus primeros lugares de las listas subnominales a hombres, tanto en diputados como en regidores, en esta ocasión forzosamente en 2021 tienen que registrar a mujeres. Y el acuerdo que emite el Instituto Electoral interpretando esa sentencia, pues dice que no es aplicable para este año, sino que tendrían que esperarse las mujeres hasta el 2024. Se nos hace un proceso totalmente injusto, una interpretación injusta que va más allá de la ley, que va más allá de las funciones y facultades del mismo Instituto Electoral y que daña terriblemente esa paridad de género con la cual se ha estado luchando ya por muchos años y que los avances que hemos tenido en el reconocimiento a sus personas en la participación político-electoral, pues estaría suspendida un periodo más. Entonces, bueno, pues hemos metido un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para que se rectifique sobre esta visión y aquellos partidos que hoy callan como momias sobre esa aplicación pues sea efectiva para esta elección. Sin duda, sin duda, una importante, ahí están los posicionamientos, veía también la incorporación de Verónica Ávila Carmona que estaba en el partido Encuentro Solidario, Encuentro Social y que se ha sumado ya al partido Redes Sociales Progresistas, mi querido Ulises Gómez de la Rosa. Finalmente, algo que quieras agregar. Pues decirles que finalmente Redes Sociales viene avanzando pertinente, que viene fichando personalidades importantes de la sociedad en las diversas candidaturas y que pedimos a la sociedad que en este 2021 reflexione muy bien su actuar de que es importante que escuchemos y analicemos a conciencia todas las propuestas que están sobre la mesa pero sobre todo que escuchen a quienes van a encabezar las diversas candidaturas por redes sociales sobre sí. Sí, sí, claro. Bueno, pues estaremos a la orden, al pendiente como siempre. Gracias por la confianza y aquí estamos atentos y a la orden para lo que se pueda pues representar y significar un espacio, un espacio de comunicación para el Partido Redes Sociales Progresistas. Mi querido Ulises Gómez de la Rosa. Muchas gracias otra vez. Muchísimas gracias. Saludos al auditorio. Igualmente, muchas gracias y buenos días. Y bueno, ahí está, posicionamientos interesantes, importantes sobre diferentes temas que sin duda alguna son importantes para los partidos políticos. Podría ser una buena causa, ¿no? El ayudar en el vacunatón para la Universidad Autónoma de Querétaro en este esquema y en este proceso de investigación científica para...